Buenas, buenas. No hay dos más. Vaya dos más. ¿Seguro? Sí, seguro. No, gracias. ¿Barato, no? ¿En serio? No, manito. Gracias. Buenas, buenas. Una carrerita. Por favor, suba. Por favor, vamos a tomar los taches. ¿Cómo que no te está buenazo? Mira, tiene radio, tiene todo. Arranca, arranca nomás. Vamos, amor, vamos. Es más barato, en serio. Es más barato. Es más barato. Es más barato. Buenas, una carrerita. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿Cómo que no más? Ya se van a trepar. Muchachos. Muchacho. ¿Cuánto le cobras hasta la avenida? Bueno, por ser mi primera clienta le cobro 5 soles nomás, señor. ¿10 y con pellizquito? ¿Pellizquito? 15. Y es mi última oferta. ¿Sí? ¿Sí? Bien, sí, sí. Ya, ok. Gracias. Solo echo 15 soles en todo el día. Por llevar una viejita mañosa. Estoy de males. Gracias. Chicas, ¿están viendo lo mismo que yo? ¿Un autotaxista cuero? ¡Yo quiero! Creo que encontré mi público objetivo. Bueno, chicas, ¿a dónde las llevo? Damos 5 vueltas a la manzana. Bueno, por si acaso, está 5 soles cada vuelta, ¿ah? ¡Te pagamos lo que quieras! ¿Listo? Sanas y salvas, ¿ah? Cuidado, por favor. Muy bien. Chao. Chao. Cuídense. Chao. Chao. Qué linda pasajera. Eh, ¿quién me va a parar, perdón? Ah. Ya está. Qué lindo. Listo, chicas, llegamos a su destino. Adelante, por favor, con cuidado. Muy bien. Por favor. Gracias. Un gusto traerlas. Que estén muy bien. Cuídense. Tú también. Te llamamos. Me llaman, por favor. Te llamo. Ya saben, ya. Muchas gracias. Cuídense. Chao. Ay. Ay. Lléveno, por favor. Lléveno. Ah, pero por supuesto, por supuesto. Claro, adelante, adelante, adelante. Cuidado. ¿Están bien? Sí. Pueden sacar la cabeza por acá si quieren. Ay, está. Musiquita. Tengo musiquita. Sí, por favor. Perdón. ¿Estás? Por favor. Así. Adelante. Muy bien, con cuidado. ¿Ah? Para el servicio. Uy. Eh, perdón. Está bien así, gracias. ¿Estás segura? Yo te espero. Ah. Te voy a llamar, ¿ah? Ya. Te vuelvo a llamar. Perfecto, gracias. Listo, chicas. Gracias. Muy bien. Que estén bien. Chao. Sí, si puedo, voy. Si puedo, voy. Siguiente. Siguiente. Hola, Nicolás. ¿Erly? ¿Alguna vez más me llevas a mi casa? Bueno, y con la muerte de mi nona, mi familia quedó en la ruina. Ya no, ya no soy el ejecutivo exitoso que era antes. No, no, no. Ahora, ahora soy un simple mototaxista. Ya veo. Pero, ¿ya no estás casado? No, pero tengo novia. Igual la tengo más fácil. ¿Perdón? No, olvídalo. Mira, lamento que estés pasando por estos momentos, Nicolás. Pero, yo te puedo ayudar. ¿Qué te parece si eres mi chofer personal? ¿Chofer personal? Bueno, ahorita no puedo darme el lujo de rechazar ningún trabajo, ¿no? Tengo una hija que mantener. Tranquilo. Yo te voy a ayudar. ¿Hola? ¡Hola! ¿Qué haces acá? ¿De dónde vienes? ¿Vengo de trabajar? ¿De trabajar? ¿Pero no estás interno? Ah, es que ya no trabajo en la constructora. ¿Ah, no? No. Tengo otro trabajo. Bueno, lo importante es que estás trabajando. Eso es verdad. Lo importante es que tengo trabajo. Y, por lo que veo, es un trabajo mucho más informal. Eh, sí. Completamente informal. Bueno, pues manejar tus horarios es un trabajo... Independiente. Independiente. Bueno, me parece que eres... ¿Todo un emprendedor? Sí, sí, sí. Se podría decir que sí. Y la verdad es que para ser mi primer día no me ha ido nada mal. Por eso quiero invitarte a dar una vuelta y a tomar algo. ¿Qué dices? Y yo encantada. Bien, entonces te voy a llevar en mi nuevo... ¿Te compras una nueva Mion K? Ah, no. No precisamente. ¿Este es tu nuevo trabajo? Así es. Hay que empezar de abajo, no queda otra, ¿no? Sí. Bueno. ¿Vamos? Amorcito. ¿Estás seguro que te alcance el dinero para invitarme a comer y a tomar algo? Bueno... No puedo gastar mucho, pero puedo invitarte algo acorde a mis posibilidades actuales, ¿no? Mmm. Y ahí le he puesto su yapita para que regresen siempre. Gracias, señor. Está buenazo, ¿no? Mmm. Yo estoy lleno ya. Ok. ¿Y el postre? Mmm. Tía, más jarabe, por favor. Eso. Gracias. Mmm. Está buenazo, ¿no? Mmm. Sí. Qué rico. Oye, ¿y después no te provoca ir a dar una vueltita? ¿A dónde? No sé, dónde sea. Ah... Bueno. Tía, más jarabe. Listo. Llegamos. ¿Qué te parece? Acá podemos ver el mar tranquilitos. Romántico, ¿no? Sí. Mi amor, me acabo de acordar que Cami ya no tiene llaves de la casa y tengo que abrirle la puerta. ¿Me podés llevar a la casa, por favor? Sí, claro, no hay problema. Gracias. ¿Qué pasa? ¿Me estáis? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí. Gracias por una linda tarde. ¿Lo pasaste bien? ¿En serio? Sí. Fue una tarde bien original. Me alegro. Yo tengo que regresar a trabajar. ¿Lo vemos más tarde? Bueno, hablemos. Chao. Chao. ¿Y? ¿Se fue tu bala? Tengo que terminar con Nicolás. ¡Ya! ¡Ya!